Esta ciudad que rebasa ya los cuatro siglos de existencia, debe mucho a Joel Zampayo y a sus reportajes. Lo más importante es que él busca el lado humano de la noticia y la noticia amable, aquella que trasciende, aquella que nos habla de lo positivo y de la esperanza que tiene Zampayo y tenemos nosotros en una ciudad, en un estado y en un país mejores. Agradecemos al maestro, periodista e historiador, don Jorge Pedraza Salinas, por sus conceptos para nuestro querido amigo, el reportero del aire, Joel Zampayo, y sobre todo por esa gran emotividad con la que lo describe. Bueno, ya que estamos hablando del festejado precisamente de Joel Zampayo, pues ¿dónde está Joel? Es el agasajado aquí y nada más lo vimos volando hace unos instantes, dando la vuelta en el helicóptero como siempre, porque él no se baja del helicóptero, él ya es del jet set, así que pues ¿dónde anda? ¿dónde anda Joel? Mi querido Carlos, mi querida Leti, y aquí nos encontramos en la cúspide del horno 3, a 70 metros sobre el nivel del piso, donde prácticamente podemos decir que es el corazón donde se alimentaba de la materia prima. Aquí precisamente era donde el hierro era vaciado a este punto para convertirse en fuego, así como el sol en estos momentos está enseñoreándose, está saludándonos a todos en esta jornada de Día del Padre. Un día muy importante para todos en el que de veras me siento muy emocionado, mi querido Carlos, mi querida Leti, por la recepción del público. Mira nada más, es francamente impresionante ver toda la historia industrial de Monterrey aquí en este punto, pero me estoy quedando sin habla al ver, mira nada más qué espectáculo, cuánta gente, increíble, increíble. Hola. Hola. Hey Joel, ya te vimos allá arriba. Sí, Carlos, sí. Es, no, 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 de veras es maravilloso estar en este lugar en el que tantas vidas, tantas familias tuvieron su sustento a consecuencia de este trabajo tan duro que representaba la minería, la fundición, la elaboración de varillas, de alambrón, de rollos de acero, en fin. Todos sabemos que la vida moderna se va basando en el acero, el alma de prácticamente todas las estructuras son de hierro, son de acero y vemos con profundo respeto la puesta del Señor Sol, que parece recordarnos aquellos años de gloria, aquellos años en los que fundidora de fierro y acero de Monterrey era la máxima industria en este lugar. Ahora nos encontramos aquí en el elevador listos para llegar a la... Ya vienes descendiendo, Joel. No, de veras, Carlos, sí, estoy bien emocionado, no, 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 no escucho, no te escucho de tanta gente, de veras. Es algo impresionante. En estos, en estos elevadores era donde bajaban los, los obreros después de estar sometidos a temperaturas calcinantes en los que ellos, como el propio hierro que forjaban, fueron haciéndose fuertes precisamente ante el fragor, ante la fuerza, ante el calor. Estoy sin palabras, Carlos, ya estamos llegando. ¡Hola, hola! Joel, tenemos una sorpresa para ti. De veras, de veras, pues ya, oye, y mira nada más cuántas sorpresas, una sorpresa tras de otra y de veras, de veras, Carlos Leti, no tengo palabras para agradecer en nombre del grupo Multimedios todas estas muestras para que este concierto de la paz sea convertido en lo que pretendemos sea un canto a la esperanza. Y ya estamos llegando aquí a la puerta y el compañero operador nos va a abrir la, el portón y prácticamente sin ruido, vamos para afuera. A ver, vamos a darle un fuerte aplauso a Joel Zambario para que haga su aparición precisamente en este escenario. Por lo pronto damos la más cordial bienvenida a este escenario. ¡Ey! Mira quién está aquí. ¡Joel! ¡Joel! Muchas felicidades, Joel. ¡Gracias! Con ustedes el reportero del aire, 20 años se dicen fácil, pero no es tan fácil, 20 años en el aire, Joel. Y lo acompañan dos de sus grandes amores, sus nietos, a quienes les damos también un fuerte aplauso, por favor. Ellos son Joel y Valeria. Bueno, efectivamente, muchas gracias, buenas noches, niños y niñas también. Y también, gente de otras edades, pero sobre todo, tanta familia, tanto público hermoso que ha acudido a este bonito, Tanto público hermoso que ha acudido a este concierto por la paz, en el que veremos una alternancia singular entre música clásica interpretada por la orquesta de cámara de la Universidad Autónoma de Nuevo León, veremos rock, veremos cosas muy bonitas que nos van a poner a pensar acerca de cómo vamos, de qué viene, de qué va, a qué aspira nuestro pueblo. Damos la cordial bienvenida al cantante Guadalupe Santos, que será acompañado por el coro de 75 niños de la escuela Alberto Nájera Hernández, de la colonia Infonavit Los Independientes, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, y de la secundaria Astolfo Maldonado, de la colonia San José, en Benito Juárez, Nuevo León, dirigidos por el maestro Eduardo Ángel Cupich. Y bajo la batuta del director Claudio Tarris, la orquesta de cámara de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos deleitará con A Mi Manera. El final se acerca ya, lo afrontaré serenamente. Ya ves, ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente, viví la invencidad, sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar, y lo mejor de cada instante. Viajé, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez gané, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando mejor me divertía. Quizás, quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así, logré seguir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por tu vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Muchísimas gracias. Platicaremos con los amigos de Joel Sampaio.